Yo no me los fumo, me los como, vene te lo tomo ya en cintas de cromo Pesado como un plomo, como sonó aquella promo, tú que no la uniste, yo a tu chiste ni me asomo 1-993, enano como un gnomo era yo, aquel tema de tu life, cruel la radio Si alguna cosa en la vida me jodiaran los fallos, los gallos, la mano que se me llenó de callos con los años Los malditos desengaños que eran varios, hoy sigo de aéreo a diario, con MSK la biblioteca del barrio No busco fama, no me importa el escenario, llenos de barro te ponemos dinamita en el carro Somos del norte, mira en los bajos cachorro, desde 9-3 chupando rapa frío y ni un catarro Ya desde críos dándole muy serio al porro, las borras, las airmacks, los breakers, el corro Si vas por ahí liándolas te limpiaban el forro, no había internet ni hacía falta Aquí cada valla se salta, yo siempre me escape como un zorro No me hice famoso porque no le eché más morro, no le miento a nadie, corre, no me eches el perro Yo antes lo amaba pero se ha vuelto muy guarro, me hace mucha gracia, ¿quién vas a sacar un hierro? Fumando en el portal pasan las horas, prefiero la compañía del bosque y las olas Antes que la tuya comiendo mierda dos horas, antes que tu citi fumando y viendo las olas No te confundas, esto es el Cantábrico, suena mierda real desde el sótano hasta el ático práctico Mi escuela es 9-3, chico, huele mucho a viejo pa' que metas el hocico He vivido como un clásico, olvidado como un clásico, de vuelta como un clásico, más bien lo básico Si matico lo justo, no haya un susto por en medio, aún suena en mi radio aquello que sonaba en plástico He vivido como un clásico, olvidado como un clásico, de vuelta como un clásico, más bien lo básico Si matico lo justo, no haya un susto por en medio, aún suena en mi radio aquello que sonaba en plástico Tengo plasmando el odio recibido en cada tema que grabo, me suda el trago lo que piense el rico. No me rijo por sus valores, yo no tengo un pavo en el bolsillo pero mis compis son los mejores. Venga, me hacía traer la mercancía, la envidia del que pía, la venganza más fría. La mejor sativa, perfuma el estudio, otro frío día, otro rapeo, demuestra hasta qué punto soy el rey de la disciplina. La gente opina y ninguno demuestra nada, yo dejo claro hacia qué lado se inclina mi balanza. No engaño a nadie, no me hace falta, me lo produzco, me lo escribo, lo mezclo y fumo en palanca. Colaboro con mis primos de la calle, la amistad por micro tiene un precio y el mío no hay quien le pague. Tu fraude aquí no representa, más si tus padres ya eran ricos en los ochenta. No pega, tu vida del sueño y la nuestra de en pesadilla no pega. Sé que las palomas vuelan, lo dijo el canda, yo voy ciego con la banda, de barra en barra olvidando lo que me dabas. Veneno, que no se eno cuando sueno, me aco de ser bueno, unas veces otras no. Desde luego respete, dedí cándela al fuego, con estos versos y mis huevos, construí mi fe sin fuego. He vivido como un clásico, olvidado como un clásico, de vuelta como un clásico, más bien lo básico. Simpático, lo justo, no haya un susto por en medio, aún suena en mi radio aquello que sonaba en plástico. He vivido como un clásico, olvidado como un clásico, de vuelta como un clásico, más bien lo básico. Simpático, lo justo, no haya un susto por en medio, aún suena en mi radio aquello que sonaba en plástico. Just get in from Tokyo